San Miguelán en el Cuilco, muy presente tengo yo. En 1879, don Emiliano nació. San Miguelán en el Cuilco, muy presente tengo yo. San Miguelán en el Cuilco, muy presente tengo yo. En 1879, don Emiliano nació. un charro como Pocosal, certero con rifle y pistola, y la reata por igual, era Emiliano Zapata, un charro a carta cabal. Don Emiliano Zapata, muy claramente decía, prefiero morir de pie, que mendigar de rodillas. Dice su fiel asistente, cuando andaban en la sierra. Luchemos porque el campesino, sea dueño de la tierra. Luchemos porque el campesino, sea dueño de la tierra. Como los grandes valientes, Zapata fue asesinado, por el cobarde Guajardo, el caudillo fue acrimillado. Por el cobarde Guajardo, el caudillo fue acrimillado.